¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subprograma La Dulce Verdad. Y así... ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenida A la dupla más chida Estamos hablando del tempo Y de la Dulce White Está a punto de comenzar este programa Así que tráete tu gallo Y tráete tu botana Aún estás a tiempo De seguir el cotorreo Con el compa tempo Ven y cae en esta aventura Ven y agarrar un poco escura Aquí lo hacemos sin censura Aquí lo hacemos con locura Todo lo hacemos con dulzura, yao Bienvenido, bienvenida, yao Bienvenido, bienvenida, yao Bienvenido, bienvenida, yao Bienvenidos a La Dulce Verdad, yao ¿Qué onda, raza? Oigan, pues mi nombre es Dulce Y mi compañero... El Neira, ¿qué rollo, Dulce? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Y yo, todo mal, güey Oigan, pues estamos bien contentos, bien emocionados Porque estamos estrenando Casa Nueva Andamos en Casita Nueva, banda Traemos Bandita Nueva ¿Cómo está la bandita? ¿Está chidito? ¿Qué rollo, qué rollo? Oigan, gracias, gracias, producción Muchas gracias por confiar en nosotros Gracias Esperemos que todo esto salga bien chingón Quede guapo, quede guapo, quede chidito, quede sabroso Sí, porque la verdad es que ya nos hacía falta así como que... Nuevos aires Nuevos aires Algo chido Nuevos aires Algo mamalón Oye, ¿por qué? Oye, presúmela a la gente del estudio Está bien perrito, mira, tenemos nueva imagen, nuevo todo Oye, está guapo, ¿eh? Ya estoy bien emocionada Y pues bueno, agradecer a Ciber TV que nos abrió las puertas Y oye, lo que pasa es que hay que decirle a la gente Que vamos a tener en este programa Que ya lo teníamos, pero vamos a renovarlo Vamos a tener... La segunda temporada La segunda temporada Que la segunda temporada Y vamos a tener cápsulas Vamos a tener unas cápsulas nuevas Que luego van a estar ahí viendo en el trayecto del programa Porque van a estar bien divertidas Así que ya saben Suscríbanse, compartan, activen la campanita Para que les esté llegando todo el contenido que vamos a estar grabando Oye, pero Dulce, platícame, ¿qué pedo con las cápsulas? Oye, las cápsulas Es que la verdad es que se nos ocurrió así como que tener unas secciones ahí Donde podamos, pues decirle a la gente, por ejemplo, ¿cómo se hace? Es una de las cápsulas que vamos a tener En... Tú sabes que la gente... Hay gente de todo, ¿verdad? Y pues bueno, hay gente que de repente... Oye, ¿cómo hago un lonche? Es que el chile ya no sé cocinar No sé qué pedo No quería decirlo tan gacho, güey Pero bueno, hay gente muy pendeja, güey Que no sabe hacer nada Lo que es, pero bueno Oye, Dulce, a partir de ahora Todos los programas se los vamos a estar dedicando a la bandita Adivina ahora, ¿a quién le vamos a dedicar a este programa? ¿A quién? Al pinche Acevedo No, no sé Ese, güey, es un portero Espérate, te voy a platicar, te voy a platicar Es un güey que trae acá El que veo como príncipe, una mamá así ¿Sí lo has visto, no? Sí, sí lo he visto Bueno, ese güey es una rialta, no, hombre Cállate, es otro pedo ese güey Pues ni tanto, porque no se lo llevaron No, se lo llevan a la selección Oye, toda la bandita está bien aguitada Porque se ve una puro cascajo bien feo Puro cascajo bien feo Bueno, le vamos a dedicar el programa al pinche Acevedo Un, un, besito para Acevedo No, este programa va dedicado para ti Que te quedaste como novia de pueblo Vestida de alborotado Oye, ¿y luego qué pedo? ¿De qué? Con este cabrón Pues no iba a venir contigo, güey No Ay, no mames, güey Siempre llega tarde, güey ¿Qué pedo contigo? Ni, ni, ni el primer programa No, güey, pues es que yo creí que iba a llegar contigo No Chile, güey Ah, míralo ¿Qué? Míralo dónde anda ¿Puedo enseñarlo? A ver, enséñalo, güey ¿Dónde anda el pendejo? Mira, aquí anda el pinche Tepo ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Míralo ¿Dónde anda? Ah, anda de paseo el pinche Tepo Le van de chorizo No, güey, es que debiste haberle hablado antes, güey Producción, ¿podemos ver dónde anda Tepo? ¿Podemos ver dónde anda Tepo? Ahí para checar dónde anda A ver Sí, güey, porque Oye, aparte, bueno, lo que Ahí hacemos la conexión con el Tepo También tenemos la sección O la cápsula De tirando Este Te falta barrio ¿Dónde voy a estar? ¿Qué tiene que ver tirando con te falta barrio? Ya sé Bueno, te falta barrio O tirando barrio, no sé No, te falta barrio ¿Dónde voy a estar diciéndole A todas nuestras amigas Cómo se deben de defender Porque Ya me ha pasado a mí Tú lo sabes O sea, ¿de cuántos pinches santos no me han vetado? Nos han corrido bien feo todos los santos Pero déjame decirles por qué Porque siempre no falta el méndigo mañoso Que siempre de como Ay, voy al baño Ay, ay, con permiso Y madre, este canastén Y te agarran todas las nalgas, güey Y como yo Ah, ok Y dije, como A mí no me gusta Que se pasen de lance conmigo Entonces siempre respondo Y pues Siempre estoy así como que a la defensiva Y siempre estoy Actuando así De que apenas pasa alguien Y ya estoy volteando Es que es mi forma de ser Así estoy yo Pero bueno Y bueno Esa es una de las secciones Que vamos a tener En Pues el nuevo contenido Que estamos sacando Y también Vamos a contarle a la gente Ahorita, güey Lo que hicimos el fin de semana Oye, que andábamos de tour Andábamos de tour Bien pa' Y que allá en un evento En Saltillo Sí Es que fuimos Porque tuvimos la invitación De unos amigos de allá de Saltillo Para ir a A una tocada Y también O sea, una tocada De No, güey De rock O sea, no creas que una No Y la verdad es que También fuimos A un café Donde Pasaron una Película de terror Pasaron la de arte ¿La han visto ustedes? ¿La han visto la película? No, mame Es un payaso así Todo culero Que no hay gente No, no Yo no la aguanté, güey No, está bien explícita La película Yo no la aguanté Una chava se vomitó en el cine Ay, sí, güey Olía a quesadilla Como que Al lado de la dulce Sí, no, no, no Yo llevaba mis zapatos blancos Otros Me los dejó todos llenos De queso amarillo, güey No, no, asqueroso Pero es que La verdad es que La película Si no la han visto No, no la han visto Porque apenas va a salir O no sé si llega a salir No, creo que ya salió Ya salió Pero está muy cruda Está muy fuerte La verdad Está muy gráfica No la aguanté 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 el chile Les digo una cosa Lo van a ver No, es que Ha de cuenta que Mira, creo que ya nos van a poner Por dónde anda Tepo ¿Sí tenemos la imagen? Ah, ok A ver, vamos a poner Dónde está Tepo Ah, ese pinche Tepo Ay, pues La bandita me trago aquí Pero Aquí sí estará bueno Ay, ojete Mira Puro origi Puro origi Mira el Quique Ah, la madre Qué padre Guau ¿A poco existe? ¿A poco se llaman pluma? Tú vas a ver Es que raro Bueno Ay, a ver Qué estará bueno Qué estará bueno Qué rollo Qué rollo Qué ha habido ¿Cuándo es hermanito? Todo bien Oye Adivina qué Tengo Tengo un evento muy importante Y necesito irme bien elegante ¿Qué me recomiendas? Cúrsula macondo ¿Qué quieres? ¿Un tramito? ¿Una lima? ¿Unos tenis? No sé La verdad no sé ni de qué Es el evento A mí me dijeron Tepo Ocupamos que vengas a poner Todo el ambiente Cúrsula No, pues mira Muestrale unas mezcalitas Y un tramito diqui A ver A ver, a ver Es cierto Ay, ay A ver, a ver Qué tal si me ve ¿Qué rollo? ¿A poco no se ve bien perra? Cuando quieran caer Aquí estamos en fundadores Con el reina Y el puchi De fundar Oye ¿Cuánto va a ser por la lima? ¿Cuánto va a ser por la lima? ¿2.50? ¿2.50? No, me tira el león No, wey Al chile, wey Le vale chorizo Le vale Le anda robando Yo le voy a vender Una llamada Tepo Déjame, Marco Sí, wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que estén ahí No, no, no Siempre es lo mismo Con él, la verdad Se la baña Dile que Es más No, no, no No va a tener Fiesta de cumpleaños Porque ya mero cumpleaños El Tepo Bueno ¿Qué rollo, qué rollo? Ah, chinga Mira qué pedo ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Ah, chinga ¿A poco era hoy? ¿Tú me vas a vestir a león? ¡Tira león! ¡Ya vente, cabrón! No, aguanta ¿Ando aquí con unos compas? Eh, ya vente al canal, wey Simón, sí Ah, bueno, no Aguanta, aguanta Te estamos esperando Nada más a ti, wey Aguanta, ahorita llego Aguanta No, mames Vas a ver cómo te va a ir, cabrón Chingado No, wey Siempre es lo mismo Con el Tepo, wey Siempre, wey Eh, ¿tú a qué hora llegaste, wey? ¿Tú llegaste? Tuve que llegar temprano, wey Porque ahora ya tengo Estilista, wey Echete la vuelta Nada, que la chingada Ya me andaba emocionando Pero, pinche Tepo Le vale chorizo Yo pensé que se iba a venir contigo No, wey Es que pues a mí me dijeron Que tenía que estar temprano Porque, pues, me dijeron No, que te vamos a hacer Unas trencitas Y nada, súper mamalón, wey Oye, pero Volviendo al tema Déjenme les digo Lo que fuimos a hacer a Saltillo Aparte de ir a ver A nuestros amigos Nos aventamos unas ladies Que no, hombre Cállate No, eso no, wey No, no, eso no Bueno, lo que les iba a decir Estos cabrones Tepo y Neira Iban a hacer un reto Los dos estaban pendejeando Como siempre De que No, que yo Y que hago más Y yo el otro Entonces, pues, yo Dije, bueno, va Yo también le entro al reto Entonces, lo que hicimos Todo el día Nos la pasamos tragando ¿Sí o no? Sí Todo el día Nos la pasamos tragando Y al final Íbamos a ver Quién era el que hacía Más contenido Entonces Dilo bien ¿Quién aventaba el cake Más grande y más pesado? Oye Pero la Dulce Le entró a la competencia Por una cosa Traía una caca De como tres días Es que no había ido No, no, no Le entraste al reto Porque sabes que ibas a ganar Güey, es que Lo que pasa No, lo que pasa Es que yo tenía Ya como Tres días La verdad Que Pues no Soy de intestino perezoso De todo es perezoso Entonces No es cierto Nada más del intestino Entonces, pues, dije Va, yo entro Porque yo sabía que iba a ganar Porque el que El que fuera a ganar Se iba a llevar Cada quien iba a poner 500 Bola, güey O sea, el ganador Se iba a llevar mil pesos A fin de cuentas Ajá O sea, hicimos el uso por mil pesos Pero bueno En fin de cuentas Y pues bueno Entonces Ese fue una de las cosas Que nos pusimos a hacer Ahora que fuimos a Saltillo Y aparte estuvimos grabando contenido Fuimos al museo del horror Oye, es que aparte Hay que decir que la banda de Saltillo Nos recibe bien chido La neta Se pasa de lanza a Saltillo No, no lo merecemos Sí La neta Esto es El de Eso es todo, amigo ¿Quién sabe, güey? Se oyó raro Como que iban llegando Alguien en un helicóptero Bueno, el chiste es que Dulce Se aventó el cake más grande Y ganó ¿Sí o no, Dulce? No, bueno, no estoy orgullosa Pero pues traigo mil pesos extra Eso sí Ay, perrilla Y aparte fuimos al museo del horror Donde nos pasó algo Ah, sí, es cierto Se me olvidó de eso Estamos dando contenido así ¿Cómo se dice? Paranormal Sí, paranormal Estamos dando contenido paranormal Oye, estábamos en ¿Qué eran? ¿Cómo las tres? ¿Cuatro de la mañana? A las tres de la mañana Porque nos hicieron el favor De abrirnos esas horas El lugar El museo Les queremos agradecer A nuestros amigos Los Mortem Porque nos abrieron Las puertas del museo A las tres de la mañana Y pues la verdad Es que estuvo bien Bien escalofriante Porque nos pasaron Varios sucesos Que luego vamos a Ay, este cabrón Bienvenido, bienvenida A la dupla más chida Estamos hablando De que fue Que la dulce guari Ni bailes, güey Ni bailes Haciendo ese El pichu payasito, güey Estén juntos, güey Ya siéntate, cabrón Estamos esperando, güey No mames, güey Dame, no chingues, güey Eh, ¿dónde andabas tú, güey? ¿Eh? ¿Dónde andabas? Andaba allá En funda, perro ¿Haciendo qué? Andaba a comprar Una limita nueva Y un pantaloncito nuevo Porque ya no tengo Oye, me querías venir de gala Para el programa del día de hoy Claro que sí ¿Y luego qué pasó? ¿Eh? ¿Y luego? Pues no, ¿estás bien o qué, güey? Mira Pero siempre traes esa ropa Ah, o es nueva No, es nueva Ah, perdón Ah, ok, ok Ah, perrillo Échate una vuelta, échate una vuelta Ay, ay, ay No te queda, no te queda Siéntate No, no, porque siéntate No, no, no Son bien agüite, güey La neta, yo venía bien emocionado Porque, como dicen ustedes Estamos de manteles largos Claro que sí Porque estamos en Ciber TV Algo bien Estrenando nueva casita ¡Bien! Bravo, toda la producción Un saludo allá La ola, la ola, la ola Sí Oye, un besito en el Yoyopo A toda la producción que está allá detrás de cámaras Allá en el micro, en el chícharo Y acá también No, no, qué bonito Oye, ¿cómo ves que tenemos siete cámaras, güey? Caja huevo, ya sé Mira, esa está muy chida Y el dron que anda por ahí, güey Sí, el dron Oigan, banda Llego Vengo con toda la pincha actitud, la verdad Vengo con todo el flow Eso es todo Y por ahí me dijeron que el programa del día de hoy iba dedicado a una persona muy importante Así es Bueno, por eso yo me vine preparado y miren, la verdad, yo quise hacerle un homenaje a la persona Porque era una persona que influyó mucho para mí Aguante Se vino preparado el tiempo Se me hace raro que venga tres preparado, güey Se me hace raro que venga tres preparado, güey Se me hace raro, se me hace raro Ay, perdón, perdón Aguaza, aguaza, aguaza Miren La voy a poner aquí de este lado Y el programa, el programa de día de hoy, la verdad, yo admiraba mucho a esta persona Se la bañaron Me gustó mucho que habían escogido a este personaje Miren nada más A Jenny Rivera, claro que sí Caja, 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 caja Caja, 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 caja ¿A poco no? O para qué no iba el programa de Jenny? Eh, eh, pero, eh Eh, Tepo, pero no estaba dedicado a Jenny Rivera, güey Ah, no era Jenny Rivera No, güey ¿Entonces? Era el portero, el Acevedo, güey Ah, no, bueno Regresa a donde estaba, güey Se parece Ya, llévate esas cosas, güey Es de otro programa, güey Bueno, bueno, bueno Seguís descuadrando todo tu vida Eh, Tepo ¿Qué quieres? Estábamos platicando en la bandita de Saltillo Sí Ay, oye A mí me gustó mucho Saltillo Fue un viaje muy especial para mí, la verdad ¿Por qué? ¿Qué te gustó más? Me gustó mucho la muchacha que conocí allá Ja, 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 caja Sí, sí, no, hombre, no Qué bonito Oye, qué hermoso Son las Saltilletes Ay, qué belleza Qué belleza Ah, un poco así Ey, qué onda ¿Procedió o no procedió? Sí, claro, hombre ¿Local y visitante? Sí, los dos Ay, terrible Amistoso Amistoso Copa Mundial Libertad No, no, no No, cállate ¿Visitante y local? Sí, claro No, no, no Oye, yo traía un del papaya Allí en Saltillo Pero me gustó mucho Siempre me gusta cuando voy a Saltillo Que la gente nos recibe De una manera muy especial Muy afectuosa Es muy cálida Siempre que vamos Se presta mucho para que exploren el contenido que nosotros hacemos Mucha de la gente no nos conoce Pero les interesa lo que estamos haciendo Y pues me gusta mucho, la verdad Me gusta mucho ir a Saltillo También de hecho estuvimos ahí como dijeron ustedes Ahorita antes de que yo llegara Fuimos con nuestros amigos Los Mortem También ahí al Museo del Terror Estuvo muy padre Hubo muchas cosas Muchos sucesos Porque tú no creías Tú no creías todo lo que pasaba en ese museo Y vaya que te llevaste un buen sustote Sí, un sustote Hasta se salió el personaje Sí, no, no, no Hasta me salió el personaje Porque me dio mucho miedo Que de repente, oye Entre que pasaba una cosa Y susurros y todo esto Ya cuando a Dulce se le paró el pito Ya yo ya no podía Yo dije, oye Yo no tengo pito ¿Ah, no fue eso? No, acuate que ya está Jarocho ya Entonces, ¿quién me la estaba arrimando? De la Neira Ah, ok No, el rockero El rockero El rockero El rockero El rockero El rockero Bueno, pasaron muchas cosas extrañas Oye, de repente Se puso bien abstracto, Saltillo Se puso bien abstracto Yo le empecé a ver Gasparines así de repente aquí a la Dulce Así Cosas blancas Es que, espérate Dulce ¿Qué? Me está platicando a Dulce De cuando estamos en el cine Y la morra se nos vomitó al lado Ah, sí, qué padre Qué bueno que yo no estaba ahí Yo estaba en la fila de atrás, güey ¿Al chile? Sí, sí, no No, antes que no podían dejar No lo dejaba ver la cabezota No me tocó a mí No, no, no Gracias a Dios Oye, pero también en el cine En el cine también estaba bien raro, güey En el cine también, no manches Yo estaba viendo la película bien a gusto A mí se me hace que la llegué a escuchar Porque sí llegué a escuchar así de repente Oh, oh, oh Oye, estaba bien raro No, esa no era la chava Era otra chava Esa era la que traía También tenía asco Pero ese amor le daba asco a la vera Esa era la que traía Oye, con razón Yo dije Si vieras las cascaras La película sí le está dando mucho asco Porque se escucha Oh, oh Oye, yo dije ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? No, no, no Pero no, no era la que se vomitó No, era otra No, no, no No, pero Qué bonito me la pasé en Saltillo, la verdad Qué bonito, qué bonitos recuerdos Qué bonitos recuerdos ¿Con qué te quedas de Saltillo tú, Tepo? Este... Pues mira, la verdad Del hotel me robé una toalla Cuando fuimos con los muertes Me robé una guija La enfermedad que te pegaron La enfermedad que me pegaron Oye, porque el Tepo me dijo Me dijo Estábamos así en Saltillo Y estábamos acostados Y me dice Eh, Neira ¿Qué pedo? No, hombre, mira, güey Lo traigo bien emperlado Y le dije No, mames, Tepo Esas son ladillas Pero son granitos que te pegaron No, esos no son perlas Oye, no Ya fuimos a checar el Tepo Sí Y todo bien, güey Ya te quitaron la droga No, la verdad Me diagnosticaron siete meses de vida Pero aquí andamos Aquí andamos Claro que sí, claro que sí Oye, güey, luego, ¿tú qué pedo? ¿De qué o qué? ¿En qué le andas rodando? ¿Qué, güey? Ah, no, hombre Oye, ahorita me conseguí un nuevo jalecito De hecho, ahí cuando fui a fundadores, güey Otro Sí Es que Oye, vato Mira, dale dos semanas, Dulce En ninguna parte de colera, güey Dos días Sí, güey A ver, ¿cuánto duran ustedes? No, no, a ver, espérame, espérame Yo, la verdad, quiero que realmente te pongas a jalar, güey Necesito que me produzcas dinero, güey Me sale muy caro tu pinche vicio, güey, ya O sea, y tienes que demostrarle a los chavos que Oye, tienes que jalar, güey Mira, eres una figura pública, Tepo A ti te tienen que estar viendo Tienes que ser el ejemplo, güey Es más, de hecho, tenemos una nueva cápsula Que precisamente se llama Ponte a jalar No, no, no me digas que me vas a poner a jalar Es correcto No, no me digas eso, Dulce Así que vámonos a nuestra siguiente cápsula Ponte, qué coraje Que se llama Ponte a jalar Pues ya estamos de nuevo aquí Y bueno, ahora, mírate, Tepo Esto es con lo que te voy a poner a trabajar ¿Vas a volar o qué, Dulce? No, güey No, no voy a jalar Digo, no voy a trabajar Oye, mira Esto es bien fácil, Tepo No te lo voy a complicar tanto No, no, no Es el mejor trabajo que te puedo Dulce, no te apures No te apures Esto yo ya le sé, Dulce Seguro De esto fue mi primer jale Claro que sí, Dulce Yo soy un profesional barriendo Claro que sí Mira, déjame te enseño Hazte para atrás Hazte para atrás Cuidado porque te Eh, ¿cuántos días tenías cuando jalaste este pedo? ¿Cuántos días tenías? No sé, quítate A ver, ponte por allá Mira, les voy a enseñar Pongan atención Ahí en casita también pongan atención Porque nada más lo voy a decir Una sola vez Esto es muy importante Todo está en la cintura y en el muñequeo ¿Ok? Ok, va, va Mira, primero tienes que tener una escoba como esta Tiene que ser marca totito O de la rosa Aquí no sé qué tenga Hazle un zoom, hazle un zoom Hazle un zoom de la rosa No sé qué sea Pero bueno Mira, primero agarras la escoba y la pones aquí, ¿ok? Ok Mira, con esta mano Con tu mano dominante Vas a agarrar el palo de acá arriba Y así agarras tu dedito Y mira Bien acomodado Nada más Levantas Y puga, puga, puga No, no, no 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 Estás bien inventado, güey Ni siquiera sabes barrar A ver, enseña tú A ver, tú barrería Según yo se barre como que así, ¿no? No, pero si lo sabes agarrar O sea, espérate Sí me ha dicho que lo agarro ya No, tú Lo agarras tu madre, ¿eh? ¿Sí? Díseme que lo agarras tu madre Ah, me dulce Estás acomodando toda la alfombra, güey No, mira, ya Simplemente, güey Agarras el mango del... Ese no es mango, es palo Bueno, el palo de la escoba Y vas a hacer esto, güey Eh, cuidado Es nueva la alfombra, es nueva Eh, ahí sí te encargo Me costó carísima Es piel de él Mira, ahí vas barriendo Ahí vas barriendo No, no Esto no te vas a hacer, güey Es todo, facilísimo ¿Te gustó o no te gustó? No, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, ya mejor tira el liado, güey Ya No, sí está medio mosqueado Sí, sí está muy medio mosqueado Bueno, luego te voy a buscar otro trabajo, entonces No, no Tengo que ponerte a jalar, güey ¿Qué te parece si en el próximo programa Me buscas un nuevo jale? Bueno Y nos enseñamos aquí los dos ¿Qué te parece? Ya estás Perfecto Pero bueno, entonces, vámonos Vámonos a nuestra próxima sección A ver, espérame Espérame, aguátenlo A ver, ahí vengo A ver, ¿qué pasa contigo? No, lo que pasa es que Hay un pedo saturado Estás ahí chinga y chinga Oigan, oigan Sí, ya sé, ya sé Pero ya, ya, ya me voy a poner las pilas Mira, que tengo un rating Sáquate una chiche No, eso todavía no No, no, no Bueno, ya Estamos de vuelta Vamos a irnos a nuestra próxima cápsula Donde van a estar mis compañeros Ahí hablándoles un poquito de noticias Y esta nueva cápsula se llama ¿Qué es eso? No, Dulce, pero dilo chido Sí, dilo chido ¿Qué es eso? A ver Es que yo no sé qué es eso Vamos a platicar Ahí tengo el chingar Ven, ven, ven Sí, mira, ven Aguántanos de aquí Aguántanos de aquí En lo que nosotros jalamos, mami Aguanta Pero el programa Mira, mira Cuidame esta Sí, sí Ahí sí, ahí sí Oye Eh, te voy a presentar Te voy a presentar ¿Qué? Vete para allá Ah, chinga tu culo Dando su espectacular No, pero la mano vales verga para presentar Ya, vente, vente, vente Ah, bueno, va Bueno, a ver ¿De qué se va a tratar la siguiente sección? La siguiente sección vamos a estar platicando un poquito de las noticias que están pasando Pero, pero ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Son noticias de gente pendeja No, no, ¿cómo que de gente pendeja? Ah, no, no es cierto Oye, la gente que ve este programa es pura gente culta No, güey Pura gente estudiada Puro licenciado Puro abogado Puro arquitecto y doctor Claro que sí Claro La gente que ve este programa es pura gente especial Vámonos a ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, me está con madre Ay, qué pedo Ya estamos, ya estamos a cuadro Las llaves, las llaves, las llaves Las llaves, güey Ay, no, me sabe con madre Se me durmió todo el hocico Sí Vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Neira Yo soy su amigo El Tepo Claro que sí Bienvenidos, nuestro estimado público, a este espacio Donde la tragedia de la gente es contenido para nosotros Claro que sí Oye, estoy muy alegre de estar aquí contigo el día de hoy Yo también, Tepo Sí, no, la verdad, es un gozo, es un placer Yo lo gozo Ah, para allá Para allá, para allá Pásale Ay, esta gente Pero bueno, en este espacio les vamos a estar presentando la tragedia o la poca suerte que tiene la gente Las noticias Las noticias de la semana Sí, las noticias de la semana Pero bueno, Tepo, ¿qué nos traes el día de hoy? Oye, el día de hoy, adivina qué pasó ¿Qué pasó? Ya, tú ya sabes que en este año hay un mundial, ¿no? Claro Claro Oye, pues, ¿qué crees? Que toparon ahí varios turistas a hinchas, así, de varios equipos que van a ir al mundial Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que da la casualidad que al momento de estar ahí, la gente grabando, la fiesta que traían, todos los aficionados Se percataron de algo muy curioso ¿De qué, Tepo? Algo espeluznante ¿De qué, Tepo? ¿De qué? No, no sabes, adivina qué No, dime Pues, ¿qué crees? Que todos los aficionados que estaban ahí de los equipos, de los diferentes equipos que estaban ahí haciendo todos el borlote Que pues se veían medio extraños, mira, si la producción me puede correr el video ¿Esos quiénes son? Mira, se supone que ahí es un país, sí, es el país de Argentina Pero por alguna extraña razón, quiero que les pongas atención a toda la bandita que está ahí ¿Notas algo raro? Todos son morenos Sí En Argentina son arizones, ¿no? Sí, sí, es correcto Ahora, a ver si la producción, a ver si la producción, oye, pero hay más pruebas No solamente fue el equipo de Argentina, mira, mira ¿Qué pedo con los zapatos de esa doña? Sí, no, tan raros, tan raros Eso claramente no es de Brasil No mames, parecen hindús esos güeyes No, 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 no Está, está, está un poco turbio A ver, ¿tenemos más imágenes? Tenemos más imágenes Mira, Francia, Francia, el país francés, mira, mira Ahí va el de Argentina No, no manches, eso parece que son de acá, de, de, de Mérida, sí, para acá De Guatemala Sí, no Pero, ¿qué significa esto? Oye, pues mira, se rumora, se llega a creer Que probablemente todas estas personas Mira, por ejemplo, ahí tenemos al país de España No, no, no manches, no Y los dos morrillos argentinos Esos ni a chingazos son españoles, mira No mames No, no, no Cuando tienen la barba completa no son españoles Traigo más descendencia española yo y mi perro Smoucher que toda esa banda, güey No, no, esa banda no, se mamaron Pinches morrillos también estorbosos, güey Oye, se rumora, se rumora que son acarreados Ok, ok Se rumora que son gente de ahí mismo, de Qatar Que, que les pagaron para que fueran a hacer borlote Y para que, para que se empiece a sentir un poquito más La, la vibra de, de lo que es el mundial ¿Cómo? ¿Con qué fin hacen eso? Pues desconozco la verdad Yo creo que tienen mucho pinche dinero allá los sultanes y los árabes Porque, pues oye, yo no le encuentro sentido, güey A estar gastando en pagarle a tanta gente Para que se vaya a hacer pendeja un rato con banderas y todo ese pedo Está muy raro, está muy raro Pero bueno, oye, te puedo Yo te traigo una noticia Te traigo este dato, medio extraño Donde un morrillo se atoró en una silla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que hace un 15 años y se atoró en una silla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay video? Hay video, hay video Hay reacción, míralo, pobre morrillo Míralo ¿Qué es eso? No, hombre, no mames Pero cómo, a ver Yo no me explico cómo llegas a estar en esa situación Yo no sé cómo le enseñó a sentarse la señora a su niño Pero se sienta bien raro ¿Qué es eso? Ahí de plano que ahora sí se sintió mal ¿Qué es eso? Se sintió mal Era pobrísimo Valiendo chorizo Pero oye, te puedo También te tengo otra noticia medio raro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hace en el bus y tienes un parto? ¿Qué es eso? ¿Cómo qué es eso? ¿Qué es eso? Oye Tenemos el video producción ¿Tenemos el video? Mira Mira Ahí estamos aventando al morrillo No puede ser Ahí se le salió Se le salió Oye, te puedo Pero te voy a decir algo ¿Qué pasó? Ala, madre Está bien tétrico ese morrillo Mira ¿Qué, qué, qué? Oye Pero eso no es lo peor de este caso ¿Sabes qué? La morra no sabía que estaba embarazada ¿Cómo así? Ahí traía el morrillo Míralo Ala, máquina Para ese siete mesino Esa madre Ala, verga Se le subió la mollera bien Trae la mollera bien tumbada, güey A lo mejor dio un frenón bien feo al chófida Sí, a lo mejor Pobre niño Oye, pero mira a la morra también como que está bien decepcionada Oye No sé ni qué pensar Una pregunta, una pregunta En ese tipo de casos ¿El morro ya también paga el pasaje? Porque yo me imagino al chofer yéndole a decirle a la señora A ver señora Aquí muy bien y todo Qué bueno que ya dio a luz Pero el morro también paga pasaje ¿Eh? Sí ¿Qué? Así De que, ¿cómo está eso? Que me anda pasando un morrillo si no avisa No, ¿qué es eso? Oye ¿Qué es eso? Que le dijeron a la señora Oye Bueno, no Me voy a poner bien perso Pero Tempo, ¿qué más nos traes? Oye Te traigo una última notita Ya para despedir esta sección Esta bonita Bonita ¿Cómo se llama? Sí Este bonito tiempo Que pasamos aquí Este bonito espacio Ay ¿Qué dice la producción? Que ya no tenemos video Ya no tenemos video Que nos vayamos Que nos vayamos ¡Vámonos! Bueno, Tempo Muchas gracias, yo soy Neira Se la comen Ah, no, no es cierto No, perdón Aquí reportando Ay, que la chingada Oye, es la segunda vez Que pasa ese burro por aquí, güey No, de plano De perdido Dile que se corten las greñas, güey Pasa todo peludo Y no me cago Bueno Muchas gracias por sintonizarnos, banda Y pues bueno Manténganse al tanto del contenido Para que se mantengan completamente informados Claro que sí Mi Neira Yo soy Neira Yo soy el Tempo Y muchas gracias Y nos despedimos Oye, qué chingón Qué chingón la sección Pero antes de continuar La verdad Yo quiero hacer El comercial del día de hoy Va, date, date El comercial del día de hoy Es patro... Ah, no, perdón La ando cagando Perdón El programa del día de hoy El programa del día de hoy Es patrocinado por Grúas Y Acarreos Meltroso Claro que sí Si te quedas ponchado Si te quedas parado Grúas Meltroso Va por ti a donde sea Y si no te revolca Te parcha Y eso sí Déjame te digo mi amigo El parche Está 100% asegurado Grúas Meltroso Claro que sí Muchas gracias Excelente, excelente Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Muchas gracias a los patrocinadores Sí, oye Vamos a decirle a la gente Vamos a seguir con el tema Porque Diles lo que le hizo El negra Te veías bien guapo De traje ¿Qué, qué, qué, qué? Te veías bien Me veo más chido de traje La verdad sí No, la verdad sí No, te sientas bien Oye Se apendejan algunas televisoras De no contratarnos Pendejos Se chingaron Porque ya estamos aquí Mira Aquí Una calidad Oye ¿Qué me decías Dulce? Oye Que les cuentes a la gente No manches El negra se pasó de lanza Cuando empezó A ponerla cagada En la bolsa Wey Compramos Pollo De X marca Y tenía Agujeritos Y entonces El negra Dijo Bueno Yo voy a juntar Mi cagadita Para ver cuánto pesa Y se le ocurre Sentarse Y hacer su puta cagada En la bolsa Y cuando la levanta Se venía chorreando Así todo Ay Parecía que estaba colando Esa madre Ay no Oye Es que la verdad Yo creo que es momento De decirle Yo creo que Es el programa perfecto Para decirle a la gente Que acá Mi compadre Trae serios problemas Lo que pasa es que Ya no retiene No Deja tú que no retenga Deja tú que Que esa madre no retenga Yo vi donde salió El pollo completo A Chile Es más Se metió esa madre No estaba ni procesado No no mames Es más Hasta salió Haciendo mi pío Mastico cabrón A Chile O sea Compramos el pollo Se lo chingó Y no pues Salió vivo O sea Imagínate que tiene Esa chingadera Allá adentro No está mal Está mal Es un ¿Cómo se le dice? Un Un Yo vi que era el puré Un yopliquate No 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 ¿Cómo que un yopliquate? No seas pendejo cabrón No 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 eres un pinche ¿Cómo se dice? Un prodigio de la naturaleza No sé wey No sé Un espécimen Pero si estuvo bien gacho Y nada También hay que contar La que hiciste tú cabrón Ah Se aparecía la con Esa pinche madre Estaba bien apestosa Deja tú wey Taponió el pinche baño Bien feo Por más que abriamos Las ventanas El pinche olor No se olía Eh Eh Es que eso no lo platicamos Oigan Es que nos aventamos Ese retito de la popocha En un hotelito Oigan Que los hoteles No tienen ventanas En En los baños No cállate Salimos y llegamos Oigan Pues a qué huele Oigan No se nos olvidó Olvidado que dejamos Las muestras así En el abajo ¿Verdad? Sí wey No No Horrible Horrible Tétrico La verdad sí Pero bueno Y pues Adivinen quién ganó ¿Quién? ¿Quién ganó? Yo claro Eh no des el resultado Para que ven el video Bueno No lo voy a decir Para que chequen Nuestro contenido Porque ahí va a salir El ganador Pero bueno También hay que decirle A la gente Que estábamos checando Consistencia Y estábamos viendo La medida Entonces Ahí para que Para que La medimos La pesamos Y vimos la textura Ay no El olor No el olor La consistencia La verdad Que sí Estuvo muy pasado Sí la verdad Sí Ya después medio asquito Pero bueno Ni modo Oye Dulce No te platiqué Que a mí me asustaron En el hotel Oye A mí también Me asustaron bien feo En el hotel ¿Qué te pasó? Me asustaron No no Cuenta A ver ¿A ti cómo te asustaron? No Yo estaba dormido Y en eso Que empiezo a escuchar ruidos Y pues ya eran como las 5 de la mañana Era tarde Tarde Y era tarde Para nosotros Tempranos Para unos Sí Sí Un poco Un poco Que pedo Empecé a escuchar ruidos Y nada Que en eso veo Como que un fantasma Así una cobija Y estaba Como que Se retorce Está bien raro Está bien raro eso Porque a mí Y luego Luego como que se encabronaba Como que alguien le pega Al espejo Pinche Es fantasma Agresivo Estuvo bien Esos fantasmas Son los agresivos Estuvo bien Sí estuvo bien Yo la verdad Tengo un sueño bien pesado Yo no oí nada No se nota Yo no oí nada Se te salpicó Como dos o tres veces Si se ni en cuenta Con razón wey Amanece con todo el pelo duro Wey No mames Oye pero que te pasó a ti wey También algo parecido También lo mismo wey Pero como yo me estaba Durmiendo en el piso wey A mí me despertó Que a mí se me hace Que era un fantasma Como en 3D wey No mames Como que en 3D Sí porque yo de repente Empecé a sentir Que me caían cosas wey Así bien extrañas Así como líquidos raros wey A mí se me hace Que era el plasma Era el plasma del fantasma Pasa Sí verdad que sí wey Porque no no Bien raro Y también como tú dices A mí se me hace Que esa pobre alma en pena Se murió bajo Bajo mucha violencia Oye yo creo que ese plasma Lo debiste ir junto Y llevárselo a Carlos Trujillo Sí a Carlos Trejo A Carlos Trejo A Carlos Trujillo Sí no porque se me hace Que ese wey canta Una mamá Oye Se me hace que sí Sí debía haber hecho eso wey Porque qué horror la verdad A mí se me hace Que fue por haber tocado Esa pinche wey Porque en serio Yo de repente te oía a ti Oía Sí Nada más sí alcancé a oírte Que tú Ah No sé Estabas quejándote Estabas así Yo dije ya se le subió el muerto Sí no No Y yo sí lo vi que lo traía arriba En serio Sí No y como que se estaba peleando Porque le hacía así Sí sí no raro 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 feo feo Pero yo veía así como que Sí como que se horcaba No Como que se murió horcado Pero como que le gustaba Al hijo de su pinche madre Porque se escuchaba Ay qué rico sí 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 Ay qué rico Estaba raro Estaba muy raro Estaba raro Estaba raro Oye siempre que vamos Siempre que vamos a saltillo Nos pasa eso wey Está muy raro Está muy raro Sí está bien raro Y la Dulce le pasa A alguien de nosotros A uno de nosotros Siempre le pasa esa chingadera Menos a mí Nah hombre Dulce Porque no podemos platicar A Chile ya la próxima vez Voy a llevar a un fantoma Que íbamos saliendo Y dice Dulce No hombre ustedes Denle ya los veo Ay qué onda Y luego de repente Que llega la Dulce Ajá cómo llegaste Dulce No no sé Ay perdida Ay perdida Y bien desgreñada La pinche Dulce No es que Se me rompió la liga Traía la ventana abierta No se me rompió la liga Y se me deshizo el chongo wey Por eso llegué Eh puro pedo Puro pedo No no es neta wey Oigan Oigan pero Mira vamos a hacer otra cosa ¿Qué pasó? Vamos a ir a otra nueva cápsula Que tengo Porque resulta Que ahorita Más ahora en día Hay mucha 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 gente Que va a los antros Que va de fiesta Que va de todo ese rollo Y entonces A mí mis amigas Me han dicho De hecho Anda un videito Por ahí viral En mi En mi este En mi canal de Facebook No En mi canal de Facebook Porque yo no sabía Que me estaban grabando wey Y me grabaron Partiéndole la madre A un vato Pero ahí les va Contexto Oye dulce No fue porque fuera Yo aprovechada wey Porque muchos me dicen Ay que aprovechada Y que no sé Dulce ¿Qué sientes? Que toda la gente Te conozca por pelionera wey Al chile No te agüite ese pedo de repe No me acuerdo Oigan porque les voy a decir algo La gente se le acerca a Dulce Con miedo Le dicen Oye tú eres dulce Oye cállate cabrón Deja que acabas Perdón Ya déjame acabar Entonces contexto No le partí la madre al vato No porque fuera yo enojona No yo no soy enojona Son muy tranquila No no Son muy tranquila Y sobre todo Y este Pero ese señor Que sale en el video Estaba acosando A una amiga del gimnasio Entonces pues me dijo Eh hazme un paro Entonces pues fui Y yo soy de pocas palabras Y pam 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 Y ya A lo que voy Es de que No te puedes dejar Que te acosen No puedes dejar Que se aprovechen De las circunstancias Sea la situación que sea Entonces te voy a enseñar Cómo te vas a defender De todos los méndigos Cachondos Que andan en el pinche Acro Cálmate cálmate Es que no wey Me exalta wey Chile wey Porque los hijos de puta wey Son bien culeros Con las viejas wey Y entonces Aplácalas 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 Y pues bueno Ya estamos en esta nueva cápsula Que se llama Te falta barrio Y aquí ustedes me van a ayudar Porque ¿Dónde estamos? Mira Cuéntate que estamos en un antro wey Tú vas a hacer el RP El RP El antro es mío Y yo Yo estoy muy en serio Una botella Sí, pero yo sí Bueno y tú vas a ser el típico pendejo Que nunca falta Y que siempre está chingue chingue De que ¿Qué onda mami? El que trae el pase Batallas, batallas Pip Bueno le ponen ahí pip Ok Este El que siempre de que Ay que está así todo acá Que parece asador Que parece asador Que siempre está Así wey Y que onda mami Bueno Entonces yo voy a estar aquí Déjenme les explico a mis amigas Lo que tienen que hacer Cuando un pendejo cualquiera Está en el antro Tú estás en el antro Yo estoy acá con mi whisky Acá de que Oh sí Oh yeah Estoy bailando Oh sí Los micrófonos Oh yeah Y luego en eso llega un pendejo por atrás Y tú estás así de que Ay amiga Claro amiga Ay que no sé qué Ay que rico Ay sí Bailas con madre Pinche nalgaje que trae Está con madre Y ya Espero que venga asegurado Porque te lo voy a romper Espérame tantito Te lo voy a chocar Entonces lo que tienes que hacer amiga Es Si tú estás acá Y ya dejas sutilmente tu trago Y si al pendejo se le ocurre Eh que onda mami Y te pone las manos así Hazle así dulcele así No Lo que vas a hacer es Abres un poquito tu pierna Y donde haces Vas a tratar de agacharte Espérate dulce Espérate Estás bien abstracta O sea No 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 Está aquí el vato Entonces vas a hacer esto Entonces aquí Hace esto Abres la pierna Te agachas Le agarras el pie Y lo que vas a hacer es esto Espérate dulcele Y aquí en el suelo Es que no me veo Pero bueno Aquí en el suelo Se te ve la chompilla dulce Es que necesito que se vea el suelo Ay Ni modo Ni modo Tú dale dulcele Mira Mira tú dale Yo lo narro Yo lo narro Tú dale Le meto la pierna Y se la levanta Y haces así Así Se está estrujando bien Y ya me chingaste la columna No manches dulcele Estás metiendo el codo bien feo A ver Vamos a ponerte una ciñeta dulcele Me atropelló bien gancho Un gancho bien dado Y así es como los pendejos No Espérate dulcele A ver Imagínate que está aquí Te pone el piso A ver Aquí estoy ya en el piso Ahí está ya en el piso Te diste con más Yo le agarro la pierna Ay que rico Y esto quedó así Entonces vas a apretar Con tus muslos Vas a apretar la pierna Y vas a hacer esto No hombre No aguanta Aguanta dulce Tampoco no te pases de que Espérate Le vas a ensuciar la rodilla Mio es feo Mira Ligeramente Mueves esto A ver si puede Ahí así Y ahí ya le estás Aplicando una llave Ya así te sobra tiempo Y todavía quieres Madrealo más Le tiras un pedo Aquí en los meros Pinches huevos Pero pégale dulce Sin miedo Le puedes hacer así Pégale 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 Le puedes hacer así Mira Ahí te va Ahí te va Ándele Ahí Y ya le pégale Ya hombre dulce A ver Otra vez de cero Estamos en el antrito A ver Bueno Pero Pero otro Pero Otro ejemplo Dulce Otro ejemplo Otro ejemplo Mira Otro ejemplo Pero pégate wey Ocupa Cállate los chico Deja que acabe Deja que de una pisa Incusión Aliviarte Ya Ahí estamos Ponme música Pon música Ay que rico mami Que rico No mira Bienvenido Bienvenida Ya por favor Deja de estar molestando Si Tú me vas a agarrar el brazo Así como que Eh voltea Eh voltea Voltea Agárrame el brazo De aquí para donde De aquí así Ah de aquí De aquí Eh que anda para mi Ven tío Que me deje Eh espérate Dulce Cálmate wey Eh espérate Eh hasta para allá Hasta para allá Es que no mames wey A mi siempre me hacen eso wey Siempre me hacen eso wey Siempre les digo wey Eh 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 Ahí se deja el chancarro Manda lo siguiente te pongo Piche morra loca wey Al chile No me estás bien loca Oigan No wey es que el chile Siempre me hacen eso wey R&P Sáquenla Ya son pinches lavadas wey Al chile Ya quita Por eso es Cómbrale los choc gratis Ya 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 Cómbrale los choc gratis Que le diste Pues estamos llegando Al fin de este bonito programa ¿Cómo ven? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal? Yo me sentí Yo me sentí raro bailando Pues es que no sabes bailar wey Sí se nota Es el pedo Pero pues bueno Oigan pues a mi la verdad Me divertí bastante Me gustó un chingo De este programa Y pues bueno Recuerden Rosa Recuerden por favor Activar la campanita Para poder estar recordándoles Cuando va a empezar el programa Y que sigan viendo Nuestro contenido Y donde nos pueden encontrar Donde te pueden encontrar Tepo Claro que sí A mi me pueden encontrar En TikTok como TepoOficialMX Me pueden encontrar En Instagram como Tepo.Oficial En Facebook como El TepoOficial Y en YouTube Como esto no es mío Nos encuentran a los tres Claro que sí Excelente Y a ti Naga Bueno miren A mi me pueden buscar A mi me pueden buscar En Instagram En TikTok como Queongosoyneira Y en YouTube Como esto no es mío Oigan y también Dense la vuelta Para el Facebook De la Dulce Y del Tepo Que están subiendo Contenido chidito La verdad Como TepoOficialMX Y DulceWally10 DulceWally10 Y pues bueno A mi me pueden encontrar En todas mis redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram En TikTok Este Y en otras aplicaciones Y en otras aplicaciones Pero no voy a decir cual Y a mi me pueden encontrar Como DulceWally Oficial O DulceWally Número 10 Así que Muchas gracias A nuestros amigos De Cyber TV Por darnos la oportunidad Y la verdad Es que estamos Bien emocionados Y súper felices Muchas gracias A la producción Muchas gracias A la producción Se la bañó Se la bañó La neta La neta Nuestro primer programa Con Silvers Oigan Bueno pues ya nos vamos Recuerden Active la campanita Y nos vemos En el próximo Programa De La Dulce Verdad Nos vemos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bienvenido, bienvenida A la dupla más chida Estamos hablando De Tejo Y de La DulceWally Está a punto De comenzar Este programa Así que Tráete tu gallo Y tráete tu botana Aún estás a tiempo De seguir el cotorreo Con el compa Tejo Ven y cae en esta aventura Ven y agarra un poco escura Aquí lo hacemos sin censura Aquí lo hacemos con locura Todo lo hacemos con dulzura Yau Bienvenido, bienvenida Yau Bienvenido, bienvenida Yau Bienvenido, bienvenida Yau Bienvenidos a La Dulce Verdad Yau